Me acompañan, voy a ir a charlar con Patricia Bullrich en un día en donde hay mucho tema, realmente lo hay. Vamos a charlar con Patricia Bullrich. Hola Patricia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Va a haber una misa, un poco uniendo con el sketch de Tarico, ¿sabés que va a haber una misa ahí de desagravio? Sí. De los curas villeros, bueno, etc. En fin. Hay una frase tuya, estamos armando un nuevo Juntos por el Cambio, dijiste hoy en radio, a nuestro compañero Nacho Ortelli. Sí. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que estas internas han dado a luz a una cantidad de nuevos dirigentes, y no solamente las internas, sino también las elecciones provinciales, han dado a luz una cantidad de nuevos dirigentes que expresan un cambio profundo, una renovación generacional, una capacidad de reunir votos por sí solos, que no dependen de una superestructura, sino que se han construido un lugar político de legitimidad social, y esto implica un Juntos por el Cambio que tiene muchísimos nuevos dirigentes que tienen que salir a la cancha. Y yo lo comparo con la selección nacional, ¿no? En la selección nacional vos tenías tres o cuatro veteranos, ¿no? Lo tenías a Di María, lo tenías a Messi, lo tenías a Romero, y el otro que nunca me acuerdo que está en el centro campo, ¿cómo se llama? Otamendi, tenías Otamendi, tenías cuatro que eran como más veteranos, y después tenías muchos nuevos, que nadie sabía cómo iban a jugar los McAllister, los Julián Álvarez, y fue realmente una composición muy importante. Entonces, nosotros en este momento tenemos algunos veteranos, en este caso yo que gané las paso como candidata a presidenta, pero llevo un vice que es un nuevo jugador de la política, realmente un Petri, Luis Petri, un nuevo jugador, Tallerico, una nueva jugadora importantísima, con un conocimiento muy de fondo, Orrego, que ganó San Juan, Poyi, que ganó San Luis, Torres, que ganó Chubut, Esdero, que esperábamos que gane Chaco, Puyaro, que va a ganar Santa Fe, más una cantidad importantísima de candidatos a diputados, Dayana Molero, una economista joven, brillante, que está yendo por los medios, y que realmente deslumbra, y así en muchísimas provincias tenemos a Facundo Manzoni, el que salió con el Zulki, y que tiene clarísimo lo que hay que hacer en el campo argentino. Entonces, esta nueva, y nombro algunos por, y me quedan un montón en el tintero, pero esta nueva composición de Juntos por el Cambio, de que se pusieron al hombro, la decisión de legitimarse en la sociedad, compone un equipo muy importante, y este equipo importante es el que tiene que salir con todo a la cancha en estas elecciones. El otro día estuvimos con todos los intendentes del país, y te digo que el promedio de edad de los intendentes del país de Juntos por el Cambio alegra, alegra porque son la mayoría jóvenes, con un ímpetu total, que se caminan casa por casa, que no dejan un día de visitar a la gente, que realmente generan un nuevo Juntos por el Cambio, que está mucho más lleno de expectativa, de un cambio profundo, competitivo, de un cambio verdadero en el país, y de ordenar la Argentina. Todos tienen claro que en la Argentina hay que ordenarla, ordenarla. En cada lugar, cada uno tiene su propio desorden. ¿No? Poggi, que le quieren armar un gobierno paralelo, tiene que sacar a la gente en la calle, a la calle tuvo que hacer una marcha para que no le hagan un gobierno paralelo. En Chubut, ¿viste? Le dejan una provincia fundida, hay que fundir Chubut, hay que fundir Chubut, una provincia con los recursos enormemente importantes como la que tiene, y tiene que trabajar para... Entonces, en cada lugar tenemos esta concepción que yo planteo, que es un nuevo Juntos por el Cambio. En ese nuevo Juntos por el Cambio, ¿dónde te imaginas a Macri? Y sobre todo en estos días que vienen hasta octubre, Macri va a volver, seguramente volverá a la escena pública, y va a hacer declaraciones. ¿Qué esperás vos de él? Nosotros hemos tomado una decisión que tenemos una línea estratégica en la campaña. Nuestra línea estratégica es, primero, trabajar todos los días con las propuestas que tenemos para la sociedad. En la primera etapa, quizás la idea de que había dos contendientes en Juntos por el Cambio apagaron el valor de las propuestas, porque estábamos disputando entre dos miembros de Juntos por el Cambio. Al ya quedar eso despejado, ahora tenemos el camino abierto para que el país entero y cada uno de los voceros, todos estos que te nombré, y cada uno salga a dar a conocer nuestras propuestas, que entre martes y miércoles van a estar en una página web de acceso para que todo el mundo pueda verlas, opinar sobre ellas, hacer propuestas y trabajar sobre las propuestas, porque muchas veces la gente te aporta muchas cosas. Y hemos tomado otro concepto. Esto es una campaña en la que cada uno se autoadministra. Quiere decir que cada uno tiene que saber que hay un equipo que está en la cancha y los demás están en... Algunos estarán en el banco, otros estarán en la tribuna, otros estarán en la, digamos... mirando el partido de otra manera. ¿Por qué? Porque es muy importante entender que los actores de esta contienda son los que están ahí, en el territorio. Vos, por ejemplo. Yo creo que me tocó la responsabilidad enorme de ser la candidata a presidenta. Yo tengo que conducir a todos, pero que se autoadministren. Cada uno sabe cuál es la línea. Bueno, y Macri, en su autoadministración, ¿qué debe hacer, te parece, a vos? Bueno, eso me parece que es un tema que nosotros siempre ponemos el carro delante del caballo. No es lo que cada uno tiene que hacer. Digamos, me parece que nosotros hemos estado siempre presos en Juntos por el Cambio de qué iba a hacer Macri. Me parece que no tenemos que estar más presos. Macri hace lo que él considera que tiene que hacer. ¿No tiene que estar más presos de lo que hace o piensa o dice Macri? No, no, tenemos que liberar a Juntos por el Cambio, a todos Juntos por el Cambio de poder lograr que Mauricio se acomode como él cree que se tiene que acomodar. Porque si no, la campaña nuestra es una campaña de respuestas, no es una campaña de propuestas. Yo tengo que estar respondiendo. ¿Qué va a hacer Macri? No sé qué va a hacer Macri. Vos sabés que yo te lo pregunto porque Macri dio el apoyo a vos, te dio el apoyo, dio el apoyo claramente a Patricia Burrich, pero también cuando, después de las PASO, tuiteó también con un guiño a Milley. Milley le ofreció un cargo, por supuesto, después negado, etcétera. Pero ahí hay un juego en donde pareciera que también parte del objeto, llamémosle de deseo de Macri, es Milley porque Milley expresa aquello que él hubiera soñado hacer y no pudo, no quiso, no lo dejaron. No es que no apoya a Patricia Burrich, claramente sí apoya, pero ese doble deseo, déjame decirlo en términos más de la psicología, en un espacio que se está reorganizando, quizás confunda. Por eso nosotros en este momento hemos decidido tener nuestro camino bien claro, nosotros le hablamos a los 46 millones de argentinos, les vamos a plantear nuestras propuestas, les vamos a plantear comparativamente por qué no el kirchnerismo y por qué el kirchnerismo te plantea que aunque no sea gobierno, va a querer seguir destruyéndote la Argentina, que lo dicen todos los días, ayer lo dijo Pablo Moyano, y vamos a debatir de manera civilizada con las ideas de Milley. Ahora, si alguien no quiere estar en este camino, si alguien no quiere estar en este andarivel, que es el andarivel de Juntos por el Cambio, es su decisión. Yo no creo que Macri esté en ese lugar, él aclaró que no estaba en ese lugar, pero yo no quiero seguir respondiendo más preguntas porque me desvía de lo que los 46 millones de argentinos quieren escuchar de la que va a ser su Presidenta de la Nación. Bien. Sobre Milley, ¿contestarías? ¿Te incomoda? ¿Te parece que...? Porque uno diría, Milley le robó votos al peronismo, esto es claro, pero también les robó votos a usted. Entonces yo te diría, ¿qué tiene Patricia Bullrich para decirle a aquel que en las PASO votó a Milley habiendo sido votante histórico de Juntos por el Cambio? ¿Cómo recuperó? ¿Qué le decís a eso y para recuperarlo? Ya, nosotros en este momento estamos hablándole a 46 millones de argentinos de todas las edades que están sufriendo, que están sufrientes. Nosotros les estamos diciendo que hemos elegido el mejor programa y el mejor equipo económico que con los pies en la tierra va a sacar adelante la economía. Ayer estuve en Villastolfi, en Pilar. En Villastolfi me contaba una pareja que tiene una despensa, que no pueden trabajar, que cada vez que compran algo al otro día lo que viene es más caro. Entonces ya no tienen precios, ya no saben qué hacer. La gente en Villastolfi tiene un bajo nivel adquisitivo. Entonces bajar la inflación, tener déficit cero, ordenar el país y producir. Nosotros hemos elegido un equipo heterogéneo, ¿no es cierto? Y además un equipo heterodoxo. Quiere decir que tiene gente que tiene miradas que van a converger en un solo plan, pero que aportan y alimentan a ese plan económico pero nuestro plan es un plan productivista. Nosotros queremos que la Argentina salga de la decadencia de no crecer durante 13 años. Por eso la discusión con Massa es una discusión respecto a ¿de qué nos habla? ¿De qué nos habla un Massa que pertenece a un gobierno que de los 13 años que no crece el país han gobernado prácticamente, menos nuestros cuatro años, todos los años y antes también, y habla de lo que va a ser en el futuro cuando está en el presente y estuvo en el pasado? Y creó esta Argentina, esta Argentina del hambre, esta Argentina de la falta de empleo, esta Argentina del llanto de los argentinos es producto del Massa, del kirchnerismo que gobierna la Argentina. Nos ha descapitalizado, pero nos ha descapitalizado a un punto en que no es solamente una descapitalización económica. Es moral, es ética, es educativa, es cultural. Es que sale un grupo de gente y te roba un negocio y te hace un saqueo. Es el desorden, es el caos. Este es uno de tus dos adversarios, Massa y el peronismo, el kirchnerismo. ¿Qué decís de mi ley, sus propuestas económicas y su visión general? Bueno, es que no sé cuáles son las propuestas económicas de mi ley ahora, porque mi ley había dicho dolarización. Con eso generó una intuición, sobre todo de los jóvenes que piensan en dólares, que iba a dolarizar el país. Y ahora le dice, bueno, mi programa va a durar 35 años. Bueno, los jóvenes esos ya van a tener 60 años. Entonces, ¿cuál es el plan económico que tiene mi ley? Digamos, a ver, mi ley es un teórico de la economía, sin duda, habla de una cantidad de autores, como yo, como cientista política, podría venir acá y hablarte de un montón de autores y darte una cátedra. Ahora, lo que planteó es imposible, es inaplicable. es inaplicable. Entonces, no sé cuál es su plan económico. Si su plan económico es inaplicable y después vienen todos sus voceros, es decir, bueno, no es dolarización, ¿no es cierto? No es la dolarización. La dolarización viene después de no sé cuántos años, vamos a conseguir la plata, no sé dónde. Entonces, no sabemos cuál es el plan. Es economista, teórico. Ahora, la economía real es la que te sentás el 10 de diciembre y ese día agarrás el volante del tractor y empezás a avanzar a llevar adelante los cambios que el país necesita. No tenés, no tenés 35 años, no tenés tres años para pensar qué vas a hacer. Porque la inflación la tenés ahí, porque el déficit lo tenés ahí. ¿Tú sabes, Emile, lo que va a hacer? Bueno, porque él dice reformas de primera generación, de segunda, reformas estructurales, después dolarizamos. Bueno, pero, a ver, es distinto a lo que había dicho. Entonces, si vos le decís a la gente, mire, yo, vos vas, ¿no? Y decís, yo voy a comprar esto y la gente compró esto y compró este vaso y por eso votó. Y después cuando, después de votar te dicen, no, mire, este vaso no es el que usted compró. Usted compró un vaso que se lo voy a dar en tres años, no ahora. Bueno, no es lo mismo. Entonces, ahora la sociedad tiene que saber. El vaso es la dolarización. Claro, ¿no? Digamos, compré algo que no me lo dan, me lo entregan en tres años. Entonces, esto de reforma de primera generación, segunda generación, nosotros sabemos lo que vamos a hacer el primer día, qué leyes vamos a derogar, qué leyes vamos a votar, cuáles son todas las trabas que tiene la Argentina, dónde está el costo argentino que hay que bajar para que la Argentina sea competitiva, cómo vamos a ayudar a las pymes para que no tengan la carga brutal que tienen, qué reforma laboral vamos a hacer para que la gente pueda trabajar, ocho millones de personas que trabajan en la informalidad. Tenemos muy en claro todos y cada una de las decisiones que vamos a tomar en política económica, en política social, en política educativa, la educación, en política de seguridad, más que nadie, en la lucha contra el narcotráfico y después tenemos políticas que son el cuidado del ser humano. El cuidado del ser humano es fundamental. Si yo no cuido al ser humano y lo pongo al ser humano como una mercancía, cambiamos valores argentinos. ¿Eso vos crees que en mi ley ve al ser humano como mercancía? Bueno, si yo digo, por ejemplo, que un río, cualquier empresa lo puede contaminar totalmente, ¿no? Hay millones de argentinos que viven en el medio y te lo digo y te lo digo de los peores excrementos. Millones de argentinos que viven con el agua contaminada. Millones de argentinos que viven sin cloacas. Entonces, yo no puedo decir dejo que contamine. Esos millones de argentinos ya viven contaminados. Les tenemos que descontaminar el agua, el agua, el elemento esencial de la vida, el agua. Entonces, ¿qué es eso? Es una mirada mercantilista del ser humano. No me importa que el ser humano tome un agua contaminada porque en realidad cualquier empresa puede contaminar el agua. No, no, cualquier empresa no puede contaminar el agua porque el agua es un elemento esencial para el ser humano y para la producción, para todo. Para la producción puede estar un poquito, digamos, marroncita. Ahora, para tomarla, no. Para tu vida, no. Para tener cloacas, no. Entonces, hay cosas que tienen que ver con una mirada en el centro que nosotros ponemos en el ser humano. El dañado por la lógica política argentina perversa y corrupta ha sido el ser humano. El ser humano argentino está herido y yo lo quiero sanar. Bueno, pero él plantea que la casta lesionó a este ser humano argentino. Bueno, pero si yo digo voy a vender, digamos, permito que se vendan órganos. El día de mañana, ponen, nosotros ponemos un gran control en la frontera sobre la, para que no entre droga y mañana te secuestran por un órgano y te sacan un órgano y hay un nuevo y hay un nuevo negocio narcocriminal de órganos. Entonces, hay que tener, hay que, digamos, está bien una economía de mercado, estamos todos de acuerdo. Ahora, la sociedad no es mercantilista. A la sociedad y al ser humano hay que cuidarlo. Al argentino hay que cuidarlo en su jubilación, en su vida, en que no salgas a la calle y lo maten, en su educación. Por eso, nosotros no estamos de acuerdo con una educación que sea optativa. Creemos firmemente en la educación obligatoria y pública. Y son diferencias claras. Ahora, si después yo digo, no, pero yo eso no lo dije, ¿no? No sé con quién discutir, no sé cómo hablar con, sobre qué programa hablar. Entonces, nuestro programa, nosotros lo vamos planteando. Educación pública, sí. ¿Con qué? Con nivel. Con docentes que midan su capacidad y los docentes tienen que tener la capacidad para enseñar lo que los chicos necesitan. Los chicos tienen que aprender y hay que medirle su nivel. Las escuelas tienen que ser más descentralizadas. No puede ser que vos para cambiar una bombita en la plata, ¿no es cierto? de una escuela, tengas que hacer un trámite, que se hagan empresas en cada municipio que con cuatro o cinco personas arreglen las escuelas. Vas a ver que todas las escuelas del país, si lo haces así, van a estar de punta en blanco, van a tener calefacción, van a estar pintadas, van a estar prolijas, van a tener los bancos arreglados. Es mucho mejor darle la plata a los municipios para que arreglen las escuelas que arreglarlo en el Ministerio Central de Córdoba o en el Ministerio Central de cualquier provincia argentina o de Buenos Aires. Va a aparecer Pablo de León. ¿Qué tal, Bullrich? Buenas noches. Dos preguntas muy concretas. La primera, estos días anunció Amel Coñán como su eventual Ministro de Economía. ¿Puede ser que en los próximos días anuncie otro posible ministro en un área clave? Sí. ¿Quién es? No lo voy a decir. ¿Dónde va Laspina? Luciano Laspina ¿dónde va? Laspina estamos trabajando, él todavía es diputado, nosotros necesitamos un escudo legislativo muy fuerte, muy fuerte en el Congreso y por eso nosotros nos preocupamos de poner muchos economistas. Lo tenemos Esper, lo tenemos a López Murphy, la tenemos a Diana Molero que va a entrar, lo tenemos a Laspina. El escudo... ¿Te podría gustar ahí Laspina eventualmente? Todavía no hemos discutido con él, lo vamos a hablar, él es, para mí, está en el corazón de mi equipo, es parte del equipo íntimo de mi equipo íntimo. Bien, entonces volviendo a la pregunta, digo, clave, seguridad o quizás una jefatura de gabinete para Laspina, por ejemplo, ¿voy bien? No, no, no vamos a anunciar todavía, vamos a anunciar algo muy original que nadie se lo imagina. Bueno, me dejo la primicia, el otro, el otro recién decía dolarización, fue uno de los hitos de Milley, el otro es la casta, ¿cómo le vienen a estas reuniones de Milley con Barrio Nuevo y con Gerardo Martínez que son de la casta sindical? Bueno, me parece que lo que está pasando en la realidad es que hay, digamos, una persona como Milley que lo ven solo. ¿Qué lo? Lo ven solo. Lo ven solo. Solo, y es verdad, está solo. Entonces, los vivos de siempre lo empiezan a rodear. Eso pasó siempre. A ver, le pasó a la UCD, ¿no? La UCD era un partido que había sacado una buena cantidad de votos y tenía una buena cantidad de dirigentes que eran conocidos y de golpe el peronismo los empezó a rodear. Los empezó a rodear y ¿qué terminó? Se los comió. Digamos, el peronismo ha actuado y el kirchnerismo con la transversalidad siempre han actuado así. Siempre han actuado de tratar de no tener a nadie que no sea o controlado o que esté en la oposición. Estás diciendo que se podrían comer a mi ley. Bueno, no, yo no digo que se lo puedan comer, digo, es lo que están buscando. ¿Por qué se acerca a Barrio Nuevo? ¿Por qué? Bueno, porque quiere rodearlo y manejar el poder, porque quiere manejar las obras sociales o el fondo de las obras sociales y le dirá yo con esto te ordeno a todos los gremios como lo ha hecho ya en otras oportunidades, ya los conocemos. Nosotros somos la única fuerza que democráticamente, que con valores republicanos, que con valores éticos somos una verdadera oposición al kirchnerismo, porque el kirchnerismo puede perder una elección pero se te va a quedar en las guaridas, como lo dijo Pablo Moyano. Por eso quieren ganar la provincia de Buenos Aires y se la tenemos que ganar. Por eso es tan importante que juntos por el cambio gane esta elección y que la sociedad entienda que este nuevo Juntos por el Cambio es un Juntos por el Cambio que se la va a jugar, que no va a ser light, que no se va a quedar a mitad de camino, que vamos realmente a cambiar de verdad. Ahí el radicalismo está de acuerdo, la coalición está de acuerdo, están todos sólidos. Todos han venido, me he reunido con todos, todos están decididos a gobernar el país y a cambiarlo de verdad. Te he tenido reuniones muy importantes, todos los actores están adentro, todos con responsabilidades, todos trabajando y juntos por el cambio está muy activo en cada, hasta en el último pueblo de la Argentina en todos los lugares. Osvaldo Bazán. Somos como la iglesia, tenemos una capilla en cada pueblo. Buenas noches. Hola, buenas noches. Uno de los problemas que ha crecido en estos cuatro años ha sido el de narcotráfico. ¿Qué propuesta concreta tiene usted para Rosario y para Santa Fe, no sólo contra el narcotráfico, sino contra la corrupción policial, la corrupción política, la delincuencia rural, todos problemas muy profundos para Santa Fe? Bueno, en primer lugar estamos ya trabajando en conjunto con Puyaro y con Pablo Hapkin porque son los tres niveles de trabajo. Estamos ya trabajando la cantidad de fuerzas de seguridad que van a ir el primer día. Estamos trabajando un sistema de investigación criminal que vaya directamente a buscar a las bandas y al lugar donde están porque el otro día mirando el mapa del delito veía claramente cómo en el 12% del territorio de la ciudad de Rosario se cometen los asesinatos. En el 12% del territorio. Esto es cuestión de rodear con gendarmería, con fuerzas de seguridad, con apoyo logístico del ejército no van a estar en combate ni van a estar con, digamos, van a estar apoyando logísticamente. Vamos a trabajar para tener y eso Puyaro se ha comprometido a tener una policía de Santa Fe que esté a la altura del desafío que tiene con un nivel de investigación criminal que los vamos a ir a buscar a cada uno de los lugares. vamos a buscar a todas las personas que están con causa de narcotráfico y que están libres porque esos siguen operando y los vamos a aislar en las cárceles. Bien. Muy importante lo que vamos a hacer en Rosario el día 11 ya me comprometí el día 11 de diciembre a la mañana estoy en Rosario. Algo insinuaste con la pregunta de Pablo de León que iban a sorprender con un anuncio entiendo que de armado de organigrama ¿nos podés adelantar algo un poquito? ¿entender por dónde viene? Es pensar que los argentinos estamos muy dolidos y vamos a armar un sistema que ponga el foco en el ser humano desde una perspectiva en el que todo aquello que tiene que ver con el ser humano su vida su educación su cultura su bienestar su seguridad estén todos bajo una filosofía muy interesante No entiendo Ya lo vas a entender ¿A nivel ministerio? Es que es que es una es que estamos rompiendo estructuras vamos a hacer estructuras distintas que van a digamos que no van a ¿viste cuando vos decís voy a un a un médico ¿no? y me mira solamente el brazo y voy a otro y me mira el pie Algo holístico integral Algo holístico integral de la destrucción del devastamiento al progreso